Vamos a hablar un poquito de lo que va a ser la clase la próxima semana, no, la otra, con alguna actividad parecida, porque los programas van a tener el mismo formato en cuanto a lo conceptual, todo va a basarse en la información, en la editorial, en las entrevistas, en los móviles, con descripción, todo va a tener que ver siempre con un modo de programa parecido, eso no va a cambiar. Le vamos a ir incorporando algunas cosas más. Ya más adelante les voy a decir qué incorporamos en la próxima práctica, donde, bueno, aspiramos a que sea en la radio. Vamos a ver cómo va avanzando todo esto, chicos, y atentos a lo que nos digan desde el instituto, tanto ustedes como los profes. Yo voy a empezar con la interacción, seguramente del programa que hemos hecho, los tres grupos, donde se dividió en el contenido de información que ustedes tenían, repartido en los roles de conductor, columnista y movilero, y la entrevista muy, pero muy buena, enriquecedora con Guillermo Gnoy. Con ustedes hemos tenido el gustazo de conversar el año pasado con Guillermo a través del Zoom. Bueno, voy a empezar con el grupo de Boquia, Candelieri, Cañete y Cruz, para que hablen un poquito, ustedes y yo, ¿no?, de cómo se han sentido, cómo han notado, no solo la cuestión del vivo, sino también cuando se pudieron escuchar más adelante, cuando les envié el programa al grupo. Empiezo por vos, Marcelo, ¿cómo notaste la práctica? ¿Qué te pareció el programa? Vamos a hacer una autocrítica, no solo de lo que uno ha dado, sino también de lo que le ha parecido al grupo, ¿no? No, la verdad que por ser la primera vez en mi caso, la verdad que es una linda experiencia, fue una linda experiencia a mí, yo hice el móvil y se me cortó en un momento la transmisión, pero la verdad que en líneas generales creo que estuvimos bien. Bien. Ustedes notan, ¿sí?, que cuando hay algún inconveniente técnico, como te pasó a vos, Marcelo, con el móvil, como pasó, por ejemplo, en el primer grupo, donde no estaba conectado Guillermo Gnol, porque él venía justamente de su trabajo, tuvieron que extender un poquito más lo que había sido la presentación, ¿verdad? Porque lo lógico hubiese sido que esté Guillermo de entrada, pero Guillermo no estaba de entrada, sin embargo, ese grupo, digamos que suplió la ausencia del entrevistado con información, presentación del programa, y también tuvo lo que vos contabas, Marcelo. Danilo Candelieri, Danilo, ¿cómo sentiste la cuestión del equipo y cómo te notaste vos? Fede, un poco como dice Marcelo, también era mi primera vez, ¿se escucha a mí? Perfecto, perfecto. La verdad que yo por lo menos estaba muy nervioso, cuando pasó esto de que por ahí no teníamos todavía al entrevistado, teníamos que estirar y nos mirábamos con Fede, y bueno, vamos a hablar, y empezábamos a hablar, pero en línea general, no, a mí me re gustó, me encantó el tema, yo me sentí muy nervioso, a lo último saludé de cualquier manera, me acuerdo que hice un estadio o cualquier cosa, pero también porque era, no sé, mucho nervio, pero como experiencia la verdad que fue muy linda. Sí, nunca voy a dar inconvenientes a propósito, no es que yo digo a Guillermo, esperá, así esto, a ver cómo zafan, a ver la labia, no, nunca lo voy a hacer a propósito. Siempre van a ocurrir estos imponderables porque les va a pasar, y peores, cuando estén ya trabajando en radio. Después, me pasaba que no entendía alguna seña, yo pensé, no sé si vos, profe, o el operador me hacía seña como que para arriba, yo no entendí si no se me escuchaba, si tenía que estirar, era como que estaba cualquiera muy nervioso, pero bueno, dentro de todo creo que se salió. Sí, bueno, no me acuerdo de las señas, pero eso también ténganlo en cuenta, sí, con el operador va a ser interesante la interacción, más allá de fundamental, interesante porque ustedes van a ver que es un integrante fundamental de lo que es la salida al aire, ustedes van a hacerlo periodístico, van a hacerlo de contenido, pero el operador es el que les va a abrir el micrófono, el que les va a dar la optimización del sonido, ¿no? Por ahí te dijo, levanta la voz, no sé, no sé a qué se habrá referido con la seña, pero también traten de saber qué señas son, ¿no? Cuando hay una tanda, por ejemplo, hay una seña, seguramente cuando hay otras cosas va a haber otra seña, por eso en eso vamos a tener que familiarizarnos, yo cuando entré a la radio tampoco sabía, ¿viste qué le pasa que hace así? Claro, me decía separador, o qué sé yo, claro, él hacía la forma de un libro y ponía como un separador, después pegué la vuelta y le pregunté, ¿qué es eso? Y dice, separador, boludo, ¿qué va a ser? Pero claro, como era mi primera vez, me pasó lo mismo que te pasó a vos, Danilo, por eso esto de las señas también, vamos a tratar de entenderlas. Yo voy a ver si con el operador, que obviamente que es recopado, Pablo Vallejos, podemos tener alguna charla muy cortita, por lo menos para que él les explique lo que son las señas y el entendimiento necesario. Federico Canieste, Federico querido, ¿cómo has notado la cuestión del programa y tu participación? ¿Está Fede? No, parece que no está. Bueno, pasamos con Rodrigo Cruz. Rodrigo, la misma pregunta. Hola, profesor, buenas tardes. Bien. Sí, me sentí bastante bien con el grupo, por ser la primera vez, cómodo. Bueno, yo me noté algunas fallas, obvio, por ser la primera vez. Puede pasar, pero la verdad que me gustó mucho la entrevista. ¿Te gustó la entrevista? Bárbaro, bárbaro. Y bueno, desde ya que a Guillermo lo conocemos del año pasado, él es profesor, así que él sabe llevar un poquito este tipo de conversaciones para la utilidad de ustedes también, para que le queden cosas a ustedes. Pero bueno, ustedes también se han sentido bien con él. Eso es lo que también hemos notado. Bueno, Federico Canieste me dicen que no estuvo de entrada. No sé quién me cantó presente, pero ya lo corregí. Bueno, y sigo con... No, me habían nombrado justo a él y después a mí, por eso dije, que yo presenté. Justo nombró a los dos juntos, casi. Ah, está bien, está bien, está bien. Por eso fue. Bueno, genial, Rodrigo. Después vamos a volver con una actividad parecida, ya donde ustedes van a tener una crítica mucho más profunda. Hasta ahora estamos viendo cómo se sintieron ustedes, si se pudieron soltar, cosa que lo noté en todos los grupos. Así como le comenté a la burbuja 1, ya nos conocíamos del año pasado. Eso fue una ventaja. Ya se conocían ustedes, ya conocen las actividades. Y un poco el rumbo de los trabajos periodísticos van a ser siempre los mismos. Así que bueno, no sorprende que se hayan soltado de la manera que lo hicieron, cosa que también es muy, pero muy buena. Pero bueno, después vamos a ir notando alguna crítica más profunda, digamos. No tanto de forma, sino de fondo. Hasta ahora están tranquilos, están contentos. Pero bueno, después vamos a ver un poquito más en profundidad, qué es lo que dicen y lo que puede provocar en el oyente. Todos están saliendo al aire para una radio que tiene oyentes. Ya se habrán dado cuenta. Es una señal por internet, infoamba.com.ar, donde del otro lado hay gente escuchando. Por eso la confianza y tranquilidad que tenemos en el Instituto de darles este trabajo práctico es justamente porque lo van a hacer con seriedad y responsabilidad. Paso al grupo donde estaba Martín Herzfeld, Maximiliano Leiva, Hernando Spinato y Cecilia Martínez. Brillante trabajo también, chicos. Empiezo por vos, Martín. Una autocrítica de lo que te pasó a vos en el programa y cómo viste la participación de todos en el mismo programa. Ah, te estabas acomodando, Martín. Bueno, paso con Maximiliano Leiva. Maxi, te escucho a vos. La misma pregunta. Bueno, yo a nivel personal, al principio como que tenía el barrijo y el operador como que me decía cercate, como que ahí me traía un poco porque no sabía si no se escuchaba. Porque estaba Leivo o el barrijo, bueno, ahí tuvo un pequeño inconveniente. Y a nivel grupo lo vi bastante bien. A ver, era la primera vez que estaba en grupo con los chicos porque como me anoté este año, bueno, me sentí bien. Lo único que, bueno, capaz que para corregir es a nivel grupal que cuando hicimos la llamada, capaz que no sea tanto la información que dé el que está llamando, sino que entre nosotros hablar capaz que un poco más y que el que está, digamos, desde el lugar, como que tire, digamos, pequeños datos y nosotros vamos acompañándolo. Maxi, ¿la llamada a quién? A ver si te puedo entender un poco más. Cuando dijimos que Hernán, que se tuvo que ir a cubrir Vélez, en ese sentido que él como que fue dando datos, capaz que nosotros tratar un poco más de acompañarlo para que él no dé tanto tiempo, digamos, en la llamada. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno. A ver, eso es como una, entre comillas, pequeña autocrítica constructiva que capaz que viene. Perfecto. Lo que está diciendo Maximiliano, chicos, es un poco un ítem que vamos a tener en cuenta más adelante. Ser concretos y que hay alguna palabrita que yo se las dije todo el tiempo el año pasado, que se llama criterio, nos vaya apuntalando, ¿no? Justamente en uno de los aspectos que dice Maximiliano, que podamos acompañar, en este caso, al movilero, con algún ida y vuelta y que no sea solamente un monólogo, ¿no? O, bueno, la presentación no sea tan larga, que sea más escueta, más específica, más en estos tiempos mínimos radiales que estamos manejando. No es un programa de dos horas donde podemos esplayarnos, podemos hacer un montón de aseveraciones, no. En este caso, es un espacio muy corto que tenemos. Entonces necesitamos la dinámica. Y eso que dice Maxi lo llevo a la necesidad justamente de ser siempre prolijos, ¿eh? Pero siempre concretos en lo que vamos a decir. Yo sigo con Hernán. No sé, Martín, si ya te acomodaste. Me gustaría que ya estés... Sí, profesor. Vamos, bueno, ¿qué? Ahí está, vamos, Martín. Estoy como puedo, pero estoy, perdón. ¿Dónde estás? ¿En el baño? No, no, estoy, estoy, perdón. Nada, yo lo que por mi parte sentí un poco es que hay que tener como cierto vocabulario, cierto feeling que, bueno, eso se va ganando con el tiempo, creo, ¿no? Y con la experiencia. Entonces, capaz, son palabras, son momentos en el que seguís hablando y es mejor cortar, ¿viste? Cosas así. Eso es lo que creo más, más que nada, a ir creciendo, ¿no? Después creo que a nivel grupal, estuvo piola, conectamos, creo, por lo menos estuvo bueno la interacción entre todo el grupo, ¿viste? Como también con el movilero, también con el entrevistado, estuvieron buenas las preguntas y... Pero eso creo más que nada, ¿viste? Saber cuándo, capaz cortar uno, empezar el otro, qué decir, cómo cortar un tema, ¿viste? Y no colgarte de medio hablando, ¿viste? Ahí está. Bueno, saco dos conclusiones de Maximiliano y Martín como críticas constructivas. Si ustedes van dándose cuenta con esta interacción, de esas cosas a mejorar, vamos por un camino fabuloso. Quiere decir que en la próxima práctica, estas cosas van a estar corrigiéndose. Lo que va a decir el profe, se los va a decir en cualquier momento, ¿no? Pero en esto es muy valedero lo que ustedes van advirtiendo. Bueno, ahora sí, Hernán Lospinato, quería conocer tu opinión. Sí, yo, profe, por lo poco que escuché el programa, porque estaba ahí en el móvil, la verdad que re bien, los chicos, como le dijeron antes, y dijiste vos, mucho feeling, la verdad que parecía como que tenían experiencia, por lo menos esa es mi opinión. Y quizás yo, haciendo una autocrítica mía, no apurarme tanto en el móvil, al decir tantos datos o tantas cosas, y hablar un poco más despacio, que eso me pasa también en el programa donde laburo, que quizás, ¿viste? Uno se ceba hablando, como decía Martín recién, y a veces es mejor ir más tranquilo, ¿no? Aparte para no quemar todos los datos y todo de entrada, ir más tranquilo, haciendo más pausas, interactuando un poco con los que están en el piso, así que para mí eso es para mejorar, pero después creo que la verdad estuvo bueno, eso también de hacer el móvil, de sacar, de ir cubriendo el partido, encima justo hubo un gol de Vélez ahí en el móvil con Salismo, así que estuvo bueno también, y nada, pero la verdad que re bien los chicos. Bárbaro, bárbaro. Se van dando cuenta, ¿no? Yo sin decir nada, estoy anotando todas las cosas que ustedes van diciendo, y lo que noté también en la grabación del programa. Bueno, ya tenía un panorama cuando me fui de la clase, obviamente, pero todas estas cosas van a servir para que el próximo programa salga mejor todavía. Bueno, a Cecilia le tocó la parte de la conducción, le tocó un poquito ser la voz cantante. ¿Te muteaste, Chango? ¿Estás muteado? Sí. Profe, no te escucho. Ahí está. Ahí va. A ver, Ceci, yo no te escucho, ¿eh? Lo que pasa, Profe, no la escuchó porque estaba muteado usted. No, igual no está, ¿eh? No, no estoy muteado, ¿eh? Ahora no. Sí, sí se escucha, pero Martínez no está. Ah, pero está presente, ¿no? Ah, no, 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 no está. No está, no está, no está. Ya qué tarado, perdón. Bueno, este, bueno, lo del grupo entonces lo dejamos acá. Sí, no está, Cecilia. Ahora estoy viendo la lista. Paso al grupo donde están Iván Olseviki, Ignacio Rapari, Florencia Rodríguez y Alexis Montiel. Recordamos que Florencia Rodríguez hizo una participación grabada porque ella tiene un programa. Así que empiezo por vos, Iván. ¿Cómo te has sentido? Bien, Profe, en sí, es la primera vez que trabajo con los chicos en radio porque yo el año pasado ya lo tenía aprobado. Me parece que estuve suelto para hacer la primera vez en un estudio así. Quizá cuando tenía que dar datos que me había anotado, me costó más quizá largarme o que se entienda la persona que está escuchando que no lo estoy leyendo. Que sé que en realidad debería ser así. Después, por la parte de lo colectivo, me parece que estuvimos bien, como que hubo química, que quizá habría como que mejorar o que veamos el tema de que no sea que yo cuento mi información y el conductor ya cambia de tema, sino que haya un poco más de ida y vuelta entre los que estamos en la mesa. No solo entre el conductor y yo que estoy dando la columna, sino también quizá la otra persona que está en la mesa. Después, me pareció muy bien. Más y de vuelta con el conductor. ¿Quién había sido el conductor? Sí, no solo el conductor, sino con la mesa en sí. Por ejemplo, Nacho me acuerdo que había hablado por ejemplo de la pandemia y cómo estaba siendo Francia. Quizá darle un poco a eso si yo tenía alguna opinión. Y lo mismo, yo había hablado de la posible llevada de algún agüero independiente. Y también Nacho podía comentar conmigo y obviamente Alexis también. Y generar un poco más como de mesa hablando. Eso. Bueno, me parece genial lo que apuntás, Iván. Yo, sin saber lo que van a decir, sin saber lo que van a decir el resto del equipo, quiero creer que justamente como hablamos de tiempos mínimos, de tiempos muy cortos, a lo mejor, creo yo, se pensó más en la actividad de cada uno. Que todos tengan un tiempo. Sí, puede ser que sí. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Puede ser que sí. Claro, eso es lo que yo interpreto, pero ahora voy a pasar al resto de tus compañeros. A lo mejor, para justamente llegar con los contenidos a esos, ¿cuántos estuvieron? 15 minutos. A lo mejor, dijeran, bueno, si empezamos a conversar entre nosotros, nos llegamos. Creo yo, no sé, Ignacio Rapari, ¿qué opinás? Acá estoy. Bueno, particularmente desde lo personal, la verdad que me sentí más que conforme, también al igual que a muchos de los chicos, era mi primera vez adentro de un estudio de radio y bueno, en contraposición quizás con lo que fue mi primera práctica en el Instituto de Periodismo Televisivo, que antes de estar adelante de la cámara estaba muy relajado y después me llevé una sorpresa porque me di cuenta que no era algo sencillo. Acá lo que me pasó es que estaba más nervioso cuando entré y creo que eso me mantuvo un poco más alerta de alguna manera, como que increíblemente me jugó a favor. Particularmente en mí noté que bueno, en un momento creo que quise decir hablando de un tema se trajo a colación tal cosa y se me hizo una nube en la cabeza y pensé que había dicho a colisión y no llegué a terminar de decir la frase y me tuve que poner a improvisar en el momento y a buscar algún sinónimo para salir adelante porque es como que me estaba por trabar en cualquier momento y después bueno, creo que la vorágine de la primera vez que entré creo que me había confundido el nombre del entrevistado por lo que me dijeron mis compañeros ni siquiera me había dado cuenta pero no, la verdad que fue una linda experiencia y con mis compañeros yo al menos me sentí muy bien creo que los tres notamos eso tuvimos química y pensando en lo que dijo Iván recién que creo que tiene razón y que ese intercambio entre todos los que integran la mesa sería más nutritivo quizás pero creo que no lo tuvimos por esa falta de tiempo por lo menos pensándolo en mi caso quizás quería llegar con lo que tenía que decir y eso bloqueó un poco la interacción pero después espectacular bien bueno adviertan todos lo que dijo Ignacio a veces nos concentramos en lo que estamos por decir y una palabra nos saca de contexto porque queremos salir bien en el aire porque nos están escuchando y no podemos pifiarle ninguna palabra entonces buscando como se decía esta palabra ya es como que el foco de concentración va para otro lado y a lo mejor la idea que teníamos que era muy clara porque obviamente lo pensamos y queremos expresarla ya no sale tan clara como lo teníamos craneado así que en esto simplemente traten de decirlo tranquilo después se van a meter seguramente en palabras bonitas porque van a leer mucho van a leer bastante y le van a incorporar vocabulario a lo que ustedes van a contar entonces va a aparecer esa palabra que a lo mejor describa lo que están tratando de decirle a la gente así que bueno eso nos va a pasar a todos Ignacio no te hagan ningún problema lo único que bueno la idea es no desconcentrarse del objetivo que es justamente decir lo que pensamos lo que sabemos por lo que nos informamos bueno ah y otra cosa dijiste que con la televisión estabas medio nervioso eso puede ser que la radio te relaje un poco más digamos a mí la televisión ni fun ni fa yo hice fútbol para todos pero la verdad que fue una cuestión no buscada pero que la disfruté la disfruté al máximo yo siempre fui radio ciento por ciento la televisión como el periodismo escrito fueron justamente ramificaciones por lo que uno se prepara pero en esto de tener una cámara encima digamos te predispuso de una manera distinta como estás en un estudio de radio si totalmente cien por ciento porque si bien estaba o sea estaba nervioso dentro del estudio no me sentía invadido como que el hecho de tener una cámara en frente lo sentía como algo raro acá o sea estaba nervioso porque quería decir bien mi tema no quería trabarme no quería o sea quería que salga de la mejor manera posible pero era simplemente por eso ahora nada del estudio ni siquiera el hecho de estar saliendo en vivo sentí que me haya aterrado mucho en cambio la grabación que se hizo en periodismo televisivo era algo que íbamos a ver nosotros nada más y sin embargo me bloqueó de otra manera así que no me sentí mucho más relajado bien bien bueno Alexis Montiel lo mismo para vos como te sentiste estoy acá profe estoy acá bueno la verdad que comparto más que nada con Nacho y con Iván sabiendo que bueno con Iván es la primera vez que hacemos radio con Nacho nos tocó hacer algún que otro piloto el año pasado la verdad que dentro de todo yo vi mucha química es más es como que ya estaba en mi salsa por la experiencia por todo lo contado lo ha aportado es más cinco minutos antes de entrar al estudio le digo a Pablo que por favor ponga un tema de Michael Jackson cosa de que bueno muy acostumbrado a la radio a pedir ciertas cosas ciertos chiches y bueno es como que se fue transformando todo más o menos a lo que uno está acostumbrado sabiendo que bueno los minutos eran pocos capaz los diez minutos nos hubiéramos quedado un poco cortos pero siendo el último grupo es como que tuvimos un poco más de interacción a la hora de preguntar ciertas cosas y más que nada yo conduciendo preguntarle a Iván por qué por qué lado te pregunto lo de Agüero primero que nada tiramos el resultado de él y Iván Fiel después a Nacho preguntarle por el tema de los contagios y después darle el pie a Flora que era lo que estaba saliendo en el audio que previamente lo habíamos escuchado y capaz por esos minutitos nomás para poder entregar en tiempo y forma la habíamos cortado en dos minutos pero la verdad que dentro de todo estuvo muy bueno su resumen bien coincidió con ellos y a nivel personal creo que me metí más en la cabeza lo que es una transmisión de radio porque estaba a 180 mal en cualquier momento y tirar palabras capaz 10 palabras en un segundo es lo que me jugó la contra en esto capaz cuando tendría que ser una conducción de radio un poco más tranquila claro muy claro Alexis muy claro y estoy totalmente de acuerdo bueno más adelante también le vamos a meter cosas de edición que tienen que ver con la música que ustedes quieran con efectos que ustedes quieran y consigan y que sean obviamente acorde a lo que están transmitiendo por lo que decías de la música de Michael Jackson eso también puede puede pasar que por ahí quieran alguna música en especial por algo y lo hablan con el operador por ahora vamos a tener ese momento previo al programa como para prepararlo un poco mejor por ahí más adelante siempre insisto vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión del coronavirus y mientras podamos seguir en la radio vamos a utilizar las dos horas más adelante pero bueno en este caso si podemos estar otra vez hablando un poquito antes de las ocho lo vamos a seguir haciendo y ahí pueden pueden decir al operador me gustaría tal tema por tal motivo y yo creo que no va a haber ningún problema bueno Alexis clarísimo clarísimo yo les voy a ir dando a todos a los tres grupos lo que va a ser la próxima consigna yo voy a mantener la misma cantidad y los mismos integrantes ok después vamos a ir vamos a ir rotando ¿alguno iba a hacer una pregunta? si profe yo Lila yo la que estuvieron en el estudio yo no pude participar cierto 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 tenemos que ver en qué equipo me mete si 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 este Lila Amanto si estamos justamente Lila se dieron la característica de que haya cuatro por equipo no solo vos sino que también faltó Nehuen Enríquez que también lo vamos a sumar y algún otro por acá que no no lo alcanzo a percibir ¿cómo? Florencia también Florencia sale grabada porque está justamente haciendo un programa si Alexis si recuerda que Nehuen está en la burbuja uno no en la burbuja dos ya él hizo el cambio conmigo por eso así que tachelo tacho Nehuen no dije nada bueno y Leonardo Gabriel Gómez ¿está en esta burbuja? bueno lo tengo en esta burbuja y todavía no no lo he visto en las clases bueno Lila yo te voy a ubicar en el equipo que hace un ratito habló el de Iván Olseviki Ignacio Rapari Florencia Rodríguez Alexis Montiel vas a estar con ellos después vamos a rotar ¿sí? y en la rotación yo les voy a pedir que cada uno elija con quién quiere estar no me van a no necesito saber el por qué pero después ustedes van a elegir al compañero yo voy a ser el que con la elección de cada uno arme todos los grupos entonces ahora Lila se va a incorporar a este último grupo ¿sí? podía haber sido en cualquiera de los grupos Lila solo que bueno como terminamos de hacer una devolución con este último vamos a empezar por ahí después el resto sigue igual ahora se incorpora Lila la próxima consigna presten atención es más de lo mismo el programa no va a tener ninguna sorpresa siempre si ustedes escuchan como lo vienen haciendo desde el año pasado es la característica del conductor cada rol es el mismo así que en eso no vamos a cambiar lo que sí vamos a integrar es otra mecánica para el trabajo de cada uno va a ser un programa de interés general y lo que vamos a hacer es un tema con testimonio editado del movilero presten atención el que va a tener la función de movilero va a tener un tema este ejercicio lo vamos a tener recién el miércoles 28 con ustedes así que tienen 15 días para preparar la temática y obviamente vayan informados el día de la clase porque la base va a ser la actualidad ni más ni menos pero por lo menos en el esquema el movilero tiene que tener un tema con testimonio editado se acuerdan que algo parecido hicimos el año pasado donde cada uno tenía que tener un testimonio muy cortito puede ser una noticia puede ser una efemérides o sea el tema lo va a elegir el movilero tiene que ser obviamente un tema actual no va a ir al circo del barrio porque no anda la puerta no, no tiene que ser un tema con actualidad lo que sí en ese desarrollo va a tener un testimonio cortito ok bueno ese es un punto insisto para el movilero ahora bien ustedes hasta ahora vienen haciendo una entrevista ¿se acuerdan? bueno la burbuja 1 la hizo con el periodista Hernán Di Doga la burbuja 2 que son ustedes la hizo con Guillermo Gnol ahora ustedes van a buscar un protagonista y van a hacer un reportaje o entrevista ¿se acuerdan las diferencias que hay? la entrevista es si es algo personal si van a hablar de su vida de su carrera de sus cosas y el reportaje si van a hablar de un hecho que involucra a quien va a ser justamente el eje de la charla ¿cómo van a hacer el reportaje o la entrevista? tienen dos modos o lo hacen en vivo así como lo hice yo la otra vez buscando yo al protagonista haciendo de productor uno de ustedes va a ser productor en este caso entonces buscan al entrevistado para que aparezca ese mismo día o bien o bien lo graban se ponen de acuerdo con el entrevistado o quien va a ser reporteado y lo graban se ponen de acuerdo ustedes a ver en qué momento hacen una conferencia porque tienen que aparecer todos los del grupo ¿queda claro? salvo el movilero entonces siempre va a haber un conductor y dos en la mesa siempre esto no va a variar porque también tiene que ver con el protocolo para cuidarnos así que en el grupo está genial la distribución de roles por ejemplo ahora que se incorporó Lila al grupo de Iván de Ignacio Florencia y Alexis son cinco así que va a haber un conductor dos columnistas un movilero y un productor fantástico en el caso de los grupos de A4 bueno seguramente uno va a tener que desdoblarse y hacer de productor y de movilero o de productor y de columnista digo yo la producción es más que nada para que salga todo en tiempo y forma y para que obviamente si hay un reportaje en vivo sea el que lo llame el protagonista y no sea el profe el Chango López que lo hizo con los dos entrevistados anteriores ¿sí? bueno así que esas son las dos incorporaciones que vamos a tener para este nuevo programa el programa va a durar media hora media hora y de corrido antes lo hicimos 15 minutos ¿se acuerdan? como para que puedan integrar todos los los grupos ahora cuando digo media hora significa que va a empezar 19 30 ¿no? el programa y no a las 20 esa es la diferencia para que puedan entrar los tres grupos de 19 30 20 de 20 a 20 30 y de 20 30 a 21 ¿ok? bueno en esto chicos nos vamos a poner de acuerdo yo no tengo ningún problema en que exponga cualquier grupo primero segundo tercero lo que quiero que se pongan de acuerdo ustedes con los entrevistados por ahí uno no sé quiere entrevistar a un político y el político dice sí pero yo llego a casa a las 20 30 me tengo que rajar entonces a las 20 30 tiene que estar el invitado en el aire y ese grupo va a tener la prioridad para exponer ¿se entiende? o sea que en eso un capitán de cada equipo se pone de acuerdo con los otros para ver en qué momento expone yo cuando llego a la clase digo bueno ¿quién va primero? ¿quién va segundo? ¿quién va tercero? y listo solamente me dedico a escuchar en las clases anteriores me dediqué a estar al lado de ustedes a poner el protagonista había un problema con el híbrido se dieron cuenta ¿no? que había problemas con el híbrido bueno lo mismo le pasó a la burbuja 1 ¿qué es el híbrido? ¿saben lo que es el híbrido? bueno paso a explicar el híbrido es lo que tiene la consola cuando entra un llamado telefónico y tiene que salir al aire ¿sí? bueno había problemas con el híbrido no había manera de enganchar la comunicación en la consola entonces ¿qué hizo el profe? agarró el celular y se puso al lado del micrófono se escuchó bárbaro ninguno dijo nada pero la verdad se escuchó bárbaro cada protagonista lo mismo que les pasó a ustedes con Guillermo Knorr le pasó lo mismo al grupo anterior con Hernán Di Loda tuve que salir yo con el celular pero bueno insisto si se presenta un imponderable de que no anda el híbrido alguno de ustedes va a sacrificar seguramente la comunicación va a poner el celular y la comunicación tiene que salir todo lo que ustedes planifiquen tiene que salir ¿sí? acá no hay excusas las excusas no se irradian así como me pasó a mí le va a pasar a ustedes mil veces bueno en este caso tienen la posibilidad de hacer la entrevista o el reportaje de las dos maneras la gran ventaja de hacer grabada la entrevista obviamente que ya se van a dar cuenta ¿no? que ya la tienen en el momento que ustedes quieran la van a poner en el aire si dependen de que justo esté el entrevistado en vivo y por ahí el entrevistado dice no esperá que estoy llenando esperaba pues llamame dentro de cinco minutos ¿qué van a hacer en esos cinco minutos? tienen que hacer algo seguramente este variar lo que tenían como contenido más adelante lo van a poner en ese momento o sea todo eso vayan teniendo en cuenta por estos imponderables que se pueden presentar insisto en vivo o grabada esa es la segunda cuestión que vamos a incorporar no hay más nada ¿eh? no hay más nada son dos bloques de 15 minutos cada uno así que la idea es que ustedes pongan en los primeros 15 minutos o en los segundos 15 minutos los contenidos conceptuales que ustedes tengan y en el otro bloque la charla ¿queda claro? así queda bien separado un bloque de otro ¿alguna pregunta? Profe disculpe no es pregunta por lo que dijo lo entendí pero Martín Herfeld le está pidiendo acceso a ver Coquito a ver si le das acceso a Herfeld yo profe tengo una pregunta sí sí o sea primero entonces primero para dividirnos primero los primeros 15 minutos va la entrevista y los segundos 15 minutos todo lo que tiene que ver con el repaso de las noticias en el día entre nosotros no hay no hay especificación en eso Alexis ustedes vayan viendo en qué momento puede estar el entrevistado si el entrevistado por ahí dice no puedo estar en el primer momento del programa entonces dice bueno empezamos con el entrevistado pasó con Guillermo Agnola otra vez con Guillermo Agnola empezamos la práctica y después ustedes desarrollaron los temas conceptuales en la segunda parte ¿se acuerdan? bueno eso puede pasar el entrevistado que en ese momento era Guillermo no podía estar más tarde entonces tenía que estar en ese momento y en ese momento la prioridad es el entrevistado por eso en esto orgánicense con eso con el criterio si ustedes ya tienen la entrevista grabada hagan lo que quieran si quieren ponerla de entrada ponen de entrada si quieren ponerla en el segundo bloque lo ponen en el segundo el segundo bloque no hay ningún inconveniente el bloque va a estar interrumpido obviamente a los 15 minutos y el programa dura media hora a los 15 minutos va el final del primer bloque y va una tanda una tanda publicitaria después vuelven con la artística que ya está armada para el programa que se va a seguir llamando sala de prensa y eso no va a cambiar el programa se va a seguir llamando sala de prensa y va a seguir saliendo por infoamba.com.ar bueno insisto esto va a ser para el miércoles 28 ok van a empezar a las 19.30 así que en la primera media hora vamos a ajustar los detalles que tengamos que ajustar desde la producción después listo a las 19.30 yo me siento y van a ser ustedes los que se encarguen de exponer hasta el final hasta las 9 a las 9 de bueno nos fuimos y ahí bueno vemos cómo salió todo ok tengan en cuenta siempre chicos que el tiempo en este caso sigue siendo corto son 15 o sea van a tener media hora de corrido pero parece mentira son 15 minutos que les va a quedar chico si es que empiezan a extenderse o a divagar traten también en los contenidos de ver cómo lo hacen de manera dinámica como para que no les lleve mucho tiempo ok si tienen preguntas bueno todos van a preguntar y van a repreguntar de eso también voy a estar atento ya hablamos en la clase anterior hay que escuchar escucharse entre ustedes justamente lo que expuso Iván Iván Onceviki va a depender de que ustedes escuchen bien para poder interactuar para que por ejemplo qué sé yo si el conductor le pregunta algo a Iván lo escuche atentamente para después ilvanar esa charla es muy necesario con el entrevistado va a pasar lo mismo escúchenlo atentamente y yo me voy a dar cuenta si le preguntan cosas que tengan que ver con lo que él está contando la famosa repregunta que vimos el año pasado bueno alguna alguna consulta más quiero hacer una última parte con interacción rápida ya les cuento alguna pregunta más bueno entonces el móvil va con un testimonio cortito editado el reportaje o la entrevista es lo único que vamos a incorporar estos dos aspectos nada más nada más el otro día el móvilero habló y no hizo nada no pasó una entrevista no pasó nada habló desde exteriores fantástico ahora va a hacer lo mismo pero le va a incorporar un testimonio listo chicos bueno lo que yo quiero hacer cortito porque tampoco la clase va a durar mucho más allá de las 20 es interactuar con lo que va pasando en la actualidad el año pasado lo hicimos también con algunas noticias que iban llegando algunas eran un poco qué sé yo buenas y otras y otras no tanto en este caso se nos fue un periodista muy representativo como Mauro Viale y quería con ustedes ya hice este ejercicio con primero y la verdad que salió genial marcar características con uno y de vuelta yo digo tal alumno y tal alumno dice algo de Mauro Viale que le parezca ok pero escúchense como para no repetir como no va a ser un comentario extenso que haga cada uno cada uno puede ir pensando dos palabritas de lo que significó Mauro Viale Mauro Viale como ustedes saben es un gran representante del periodismo tuvo mucho que ver con la televisión pero hizo mucho en la radio también hizo muchísimo Mauro empezó en 1967 en la oral deportiva junto a José María Muñoz ahí tuvo su primera experiencia como periodista y después se transformó en lo que ya conocemos así que bueno todos seguro que han visto a Mauro Viale ahora antes es alguien que no pasa inadvertido en los medios justamente por su personalidad voy a empezar esto lo vamos a hacer rapidito chicos ayer lo quise hacer con una característica sola pero un alumno me dijo pero yo no puedo decir una palabra solamente de Mauro Viale entonces dijimos bueno decí una frase corta entonces vamos a hacer esta interacción acá de igual manera empiezo por Lila ya que te tengo acá anotada Lila dos palabras de Mauro Viale ¿qué te parecía? un hombre con mucha trayectoria con mucha dedicación bárbaro Alexis Montiel dos palabras de Mauro Viale un periodista innovador que se pudo desarrollar por afuera del deporte ahí está bueno Ignacio Rapari esquemático y showman a la vez Iván Olseviki bueno buen relator y uno de los primeros de fútbol de primer buen relator y uno de los primeros bien voy a pasar con Marcelo Bocchia un apasionado por lo que hace Danilo Candelieri y es un referente en el periodismo y según cuentas un buen productor también bien Federico Caniete ah no no está no está Federico Caniete no no está Rodrigo Cruz un genio del periodismo un genio del periodismo Martín Herzfeld ¿pudiste entrar? sí profe estoy acá yo iba a decir bueno como dijo Iván un buen relator un hombre que siempre se apegó a su estilo y a sus ideas bien Maximiliano Leiva un buen buen relator y también un profesor como muchos escuché que dijeron cuando lo estaban despidiendo que era muy muy amable digamos educando también cuando ya te ha recibido te educaba cada día aprendía más porque te nutría bien 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 buen boxeador también dice Alexis sí recordando la el programa ahora vamos a hablar de eso Hernando Pirato dijo que se le cortó internet que está teniendo complicaciones para entrar bueno bueno lo hizo hace 3 minutos está bien está bien bueno tranquilo este bueno muchos de ustedes dijeron un buen relator y lo dijeron chicos jóvenes Mauro estuvo hasta la década del 80 relatando seguramente muchos lo han escuchado viendo imágenes en youtube calculo no han estado en vivo escuchándolo yo sí tengo 54 años así que lo seguía Mauro muchísimo tiempo como relator y después como periodista político si se quiere o de interés general y lo que dicen es cierto como relator ha marcado un estilo en una etapa donde el relator de televisión no era tan carismático era un relator sencillo que decía por ejemplo Candelieri Cañete ahí va Cañete Cañete saque de meta eso era todo lo que decía el relator bueno después llegó Marcelo Araujo que hizo un click extraordinario en los relatores de televisión le puso muchísima más audacia más palabras pero bueno Mauro en el anterior paso digamos de fútbol de primera que ya no era fútbol de primera sino que relataba Canal 7 de los partidos fútbol de primera torneos y competencias digamos empezó con Marcelo Araujo y Macaya Márquez ya Mauro no estaba en torneos y competencias pero bueno rescataba esto del relator porque muchos dijeron así digo pucha mira vos es un chico y dice que es buen relator quiere decir que lo está siguiendo por YouTube o por alguna red social y lo que no han dicho lo que no han dicho es una característica de Mauro Vial es muy notoria Mauro Vial era polémico Mauro Vial era innovador pero él digamos que trataba de ir más allá del tratamiento periodístico de un tema sino que trataba de revolucionar algo que a lo mejor estaba como dormido seguramente no todos porque son jóvenes pero muchos habrán sentido nombrar a Samantha Farcad al caso Coppola bueno él lo trataba en el estudio de América y creo que en Canal 7 también con los protagonistas y los protagonistas se peleaban se agarraban a las piñas porque era un tema muy espinoso acusaciones que se yo había delincuencia había droga había alcohol y Mauro lo llevaba a todos ahí seguramente si ustedes lo buscan en YouTube van a encontrar cosas así bueno Mauro desafiaba un poco lo que era la lógica del periodismo cuidado que se yo pacato Mauro era un transgresor por eso parecía como un provocador pero lo que quería era ir más allá de lo escueto más allá de lo normal más allá de lo lógico por eso en esto muchas veces se confunde lo que era Mauro como gran profesional como provocador bueno él era así tenía esa esa cuestión después hay una famosa pelea ustedes se acuerdan qué motivó esa pelea esa pelea con Samid algunos recuerdan en el video que lo habrán visto mil veces el atentado a la AMI tal cual tal cual como lo dijo Iván tal cual y ustedes este ¿piensan que él lo inventó eso? y profe lo que pasa es que mucho se hablaba o ahora como que yo escuché que se decía que él era un periodista como que siempre era muy digamos de investigación te hacía como que él dudaba hasta de lo que estaba súper chequeado como que era que iban muy descargaban muy al hondo para digamos ver la verdad de las cosas y capaz que él tendrá su razón para usarlo así exactamente exactamente Mauro ya era un consagrado cuando pasó lo que pasó con Samir o sea que si él le dijo eso era porque yo no sé yo no estoy seguro no quiero creer que Samir haya avalado se me cante cosa pero Mauro se lo dijo porque sabía algo tenía algún rumor había escuchado no sé pero no solo rumor sino algo chequeado porque de eso también se trataba el periodismo de Mauro Viale las cosas concretas chequeadas Mauro era un inquieto como yo lo califique yo estuve con él en dos radios en AM Concepto y en Radio Colonia en Radio Colonia estuve bastante con él y él era un inquieto un inquieto que iba siempre por la primicia pero siempre con fuente siempre desde su fuente y es muchas veces lo que yo les digo a ustedes desde el año pasado traten de ser inquietos y busquen traten de resolver las noticias personalmente no por lo que dicen o por lo que ven o por lo que leen sino por lo que ustedes van a investigar llamando preguntando las conclusiones las van a sacar ustedes y ustedes van a brindar la información genuina la que ustedes han cocinado bueno Mauro es un gran ejemplo en este sentido no queda dudas no queda dudas de que en eso ha marcado un antes y un después también y por eso ahora es muy respetado pese a haber sido muy polémico pese a haber sido hasta agresivo para muchos cuando los estaba entrevistando muchos de esos entrevistados advierten en Mauro que era frontal pero muy sincero para decir las cosas yo no tuve problemas con Mauro Viale por suerte pero si veía veía que era muy exigente con sus compañeros en la cuestión de la producción que muchos no lo ven a eso pero se lo imaginan a un Mauro exigente a un Mauro que se yo muy no violento pero si muy que se yo tampoco agresivo pero porque era exigente consigo mismo y algo que dijo Jorge Formento que es un locutor muy conocido lo comentaba ayer en primero es que a veces Mauro manejaba una lógica que no no muchos lo hacen hacerse el ignorante hacer como que no sabía un tema ¿por qué? porque Mauro llevaba gente que a veces no estaba preparada ustedes recuerdan al motochorro que había saltado al extranjero ¿se acuerdan? el motochorro que lo había interceptado el extranjero que iba en la bicicleta con la camarita bueno Mauro llevó el motochorro al estudio y lo tuvo ahí no sé si recuerda el caso seguramente sí de este chico Rodrigo Erguillor que era hijo de una fiscal de San Isidro me parece y que lo habían acusado de haber abusado de una chica en una fiesta bueno Mauro Viale lo llevó al estudio en realidad dicen que el chico se presentó por su propia cuenta en el estudio y que Mauro Viale hizo la entrevista en ese mismo momento y la entrevista está en YouTube me parece y es excelente porque el chico ese debía tener una neurona sola y la categoría con la que lo fue llevando hasta tratándolo como de alguna manera como en una relación un poco paternal es excelente ahí se notó mucho la categoría que tenía tal cual tal cual él era sí inteligentemente si no me equivoco que estaba acusado en el momento ese a D'Artés también llegó a D'Artés y ustedes se acuerdan sí se van a acordar el padre el cura que estaba acusado de abuso digan ustedes el nombre que él estaba en el auto gracias exactamente ¿se acuerdan de eso? sí ¿cómo fue la participación de Mauro? a ver si se acuerdan bien en un auto fue ¿se acuerdan? sí que automáticamente estaba declarando Graci en ese preciso momento y Mauro le estaba diciendo justo antes de salir del aire que iba a venir la policía a buscarlo y bueno Graci lo fue saludando uno por uno a los columnistas a Mauro y automáticamente a los cinco minutos cuando se corta el aire se sube un remis y salió corriendo antes de que llegue la policía y cuando llegó la policía tuvo que salir Mauro Viale a declarar a la comisaría porque era 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 prospenso a declarar y lo había cubierto o algo así tal cual es como dice Alexis bueno estas cosas búsquenla búsquenla ya no para decir que bueno Mauro sino para darse cuenta lo que puede ser alguien arriesgado alguien que va más allá de lo convencional del periodismo un periodismo que yo le digo a ustedes que está muy bastardeado pero que todavía en estas cosas que uno puede encontrar en periodistas así hay salvación pero ojo tampoco todo hizo bien Mauro no 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 tengo mis diferencias con él pero en la actitud que ha tenido seguramente está un poco el ejemplo que yo quiero marcarles a todos y en este día vuelta que trataba de hacer con ustedes me quedo también con la misma impresión que con los chicos de primer año que no han repetido lo que dijo otro y que han buscado una característica diferente para decir que era Mauro Viale pero no se animaban a decir justamente esta faceta de Mauro que era justamente muy polémico más de uno debe estar pensando que Mauro estaba recibiendo dinero ¿no? de alguien en algún momento decía no Mauro negociaba con los gobiernos de turno entonces tiraba flores para Cristina en el gobierno de Cristina o no sé no sé cómo estaba con Macri yo en eso nunca advertí nada raro digamos pero bueno estas cosas hacen un poco al personaje de hoy chicos alguna duda vuelvo al tema del ejercicio porque nos vamos a ver en el mejor de los casos en la radio dentro de 15 días y si no bueno vamos a hacer la interacción vamos a ajustarnos justamente a lo que pase con la pandemia y lo que el instituto diga y sea bueno para ustedes principalmente pero ¿tienen alguna duda con el próximo ejercicio? eso iba a ser mi pregunta en caso de que siga tú igual si haces el programa igual acá había Zoom o después sí 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 el ejercicio igual todavía no requiere digamos de cosas así muy muy grandes sino que estamos incorporándole cada cada práctica le vamos a ir incorporando algo más en este caso se puede hacer tranquilamente por Zoom obviamente que va a haber un delay por ahí se superponen no es lo mismo que estar ahí uno al lado del otro y se miran y saben cuando uno sale y el otro no pero bueno salvo esas desproligidades que no son atendibles en este ejercicio lo podemos hacer vía Zoom más adelante sí cuando estemos insisto con la cuestión de la edición con la cuestión de que no se superpongan ya cuando estemos más prolijos en cuanto a los trabajos prácticos sí vamos a tratar de que estemos ahí la radio chicos bueno si no hay ninguna consulta más no hay trabajo práctico sino preparar bien el programa eso es lo que quiero que se reúnan que vean si el entrevistado sale grabado o se arriesgan a que salga en vivo no hay ningún problema bueno igual estamos en el grupo de Whatsapp para cualquier duda ustedes tienen el mail mío que sigue siendo el mismo que el año pasado así que no tengan ningún problema en preguntar lo que sea les mando un abrazo grande y a cuidarse por favor abrazo gracias abrazo grande abrazo grande un abrazo